... Soy Curiel, el secretario general de Asunto de COPEI. COPEI está a punto de cumplir 42 años fundados, ¿sabes? Toda esta semana tenemos copilinas importantes, entre ellos, entonces, se hizo Curiel hoy, ayer a Enrique Pérez Álvarez, mañana ayer a la tarde. Muchos observadores pensaban que este cumpleaños sería agitado por el reciente proceso de elección del candidato presidencial. Pero la impresión es que se han superado asombrosamente bien esa confrontación de Eduardo Fernández a Rafael Caldera, de la que tanto dijo que el partido no lo soportaría. Así atribuye su ese buen resultado. ¿Pero que no supo haya previsto en el que COPEI se va a reventar? Que no puede ser, que se va a hacer... ¿Por qué no ocurrió? Yo creo que es interesante esta pregunta, por sí, Carlos. Y creo que en una oportunidad conversamos sobre esto aquí. Justamente, quizás, desde fuera a veces se ve la situación de COPEI, con otra óptica en algunos casos. Pero el hecho que en muchas oportunidades se le echen predicciones semejantes a esto en COPEI. COPEI no va a soportar este trauma, esta división, este problema. El resultado de COPEI nunca había habido, nunca había habido un desafío. Una cosa tan importante. Al regrasgo. Sí, nosotros... Además, tan traumática psicológicamente para todo el país, no solamente para los COPEI. Es decir, en el fondo, digamos, hay un... Dentro de COPEI que tiene un espíritu que trasciende un poco más allá de lo político inmediato. Es una especie de... Es que usted no tiene la presidencia providencial. No, no, digamos eso. Si no tenemos, dentro del fondo, en el fondo, pues, reconocemos que hay un interés colectivo, un interés superior, que en definitiva mide, pues, las posiciones muy legítimas, muy particulares, pero que en definitiva se sobrepone el interés colectivo al interés de las personas o de los equipos o de los grupos. Esta es la explicación con la cual en COPEI, hasta ahora, gracias a Dios, nunca había habido decisiones en ningún tipo. Y por eso, aspiramos, pues, en el curso de la campaña, tratar de unificar más partidos compactos y salir hacia adelante. No sé que ha sido muy positivo. Hay que decir, José, que la actitud del doctor Caldera fue ejemplar. Muchas de las predicciones ominosas, o pesimistas, suponían que el doctor Caldera iba a tener alguna actitud de rechazo al resultado del Congreso de los Cristianos. Y no fue así. Sí, el doctor Caldera, de la manera ejemplar, pues, acató lo que fue la decisión de la mayoría. Sí, el doctor Caldera ratificó nuevamente su gran estatura de delirio. Primero, por su participación democrática en un proceso. No es un dirigente caudillo que se impone con la juventud. Eso es bueno decir, porque había gente que decía que no acudiría al Congreso. Que participó, se contó democráticamente y luego la aceptó. Pues, callardamente el resultado del Congreso. Esto dice mucho de la estatura moral del Caldera, y también un poco del partido. Por eso, muy del partido. Dice mucho del partido. Yo creo que esto es un ejemplo interesante para el partido. Pero diga lo que dice el partido si es una cosa que la encuesta Gaiter da a D, 42 puntos, a Copey, 21, a CAP, 46 puntos, y a Fernández, 33, a Copey. Voy a mostrarlo a la cámara. Esta es una encuesta. ¿Qué es eso de eso? En Venezuela hay una multiplicidad de encuestas. No todas confiables. Ahora, la Gaiter es una de las encuestas que tradicionalmente tiene el prestigio bien ganado y merecido de ser exacta. Y una encuesta Gaiter hecha en el mes de enero da este resultado, que es para ustedes bien decepcionante, porque ustedes tenían la expectativa de, ya después del Congreso de Ser Cristiano, lograr mejores resultados que estos que están aquí. Bueno, yo quiero, sin entrar al fondo del asunto, decir lo siguiente, que primero es bueno saber de dónde viene esa información. Porque yo leí esa información en la mañana, esa información que tú estás leyendo allí, y justamente me causa cierta, en que tú, el hecho de que aparecen en esa información datos relativos a otras encuestas. Pareciera que esa información puede venir del Comando de Acción Democrática. O sea, que es una información de la Gaiter como tal. Si leemos bien el texto de lo que dicen los diarios... Bueno, es posible que venga el Comando de la D, pero referida a la encuesta Gaiter, que es una encuesta que es ordenada por Acción Democrática. Lo segundo que yo veo es quizás las preguntas que se hicieron allí, hay que estudiarlas. Porque, es decir, uno puede interpretar una encuesta, de muchas formas, dependiendo de cuál es exactamente la pregunta que están analizando. No, no, entonces, escuéticamente, eso significa algo alarmante para ustedes, porque ustedes pensaban, o piensan, que la matriz de opinión electoral de diciembre ya está cuajando en este momento mismo, ¿no? Y sobre todo que ustedes han armado mucha naranja. Y, con razón, pues, tienen un motivo para estar contentos. Sí. Desde el momento que fue Fernández López, mientras que Acción Democrática ha estado en paz, nadie, es tranquila. Y el otro punto que quiero señalar en relación con esta encuesta, ¿quién es otro? Y, por cierto, que otro dato que da la encuesta, otra información, es que el prestigio del presidente López López subió de 61 a 65%, y el presidente López López subió de 43 a 43 puntos entre las dos. Otro punto que quiero señalar sobre la encuesta. Ustedes decían que estaba estancada. Por esa encuesta es lo siguiente, perdón, es que nosotros tenemos encuestas, hemos leído encuestas, y se han presentado encuestas como las encuestas realizadas por Aponte y Asociados, que es una empresa muy seria, como la encuesta realizada por la empresa ISI, que es una empresa muy seria, que revelan datos diferentes a esto, y que señalan justamente que en ese momento ahí existe prácticamente un cabeza a cabeza entre los dos candidatos hubo una tendencia ascendente de Eduardo Fernández. Entonces, por eso creo que... Es decir, hay que estudiar muy bien los números de las encuestas. La encuesta más importante es la encuesta de diciembre. Ahora, tiene que ser una cosa. Eso, tiene que ser un revés para ustedes, porque en el diario de hoy Luis Alberto Machado dice que ya ustedes están en un zafarrán, que están haciendo una campaña electoral como si las elecciones fueran el próximo domingo, y que ya la gente, hoy por hoy, si se hace una encuesta, tomó el 60% de la población, tomó su decisión. Si la gente tomó su decisión, el resultado es este. Bueno, lo que pasa es que estamos... Ustedes tienen esa tesis de que la matriz de opinión ya está cuajando o ya cuajó, de manera que esta información de la encuesta es muy mala para ustedes. Ahora, explíquenme otra pregunta. La otra pregunta es que yo estamos tomando esta encuesta como un dogma. El verbo que una encuesta no puede ser un dogma. No, 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 no. No es un dogma, simplemente es... Segundo, hay que ver si la encuesta es cierta o no. Si las dos o tres encuestas... La información, como la veo yo de la prensa, esa información no viene a entender, sino que viene al comando, tal como está fabricada esa información. Hay que estudiar muy bien y ver la información. Bueno, hay dos cosas en lo que tú dices, ¿no? Posiblemente, quien dio a la prensa la información, puesto que es quien recibe la encuesta, puesto que la mandan a hacer, son los adecuados. Pero eso no quiere decir que la encuesta sea falsa o mal hecha. Y para ustedes tiene que ser decepcionante que en enero esos fueran los resultados. Después de esa parraña, ustedes... Nosotros tenemos otras encuestas, como la Ponte Asociado, la ISO, que señala una cosa que no es igual. Ahora, hay una cosa que yo quiero... Este me tiene su... No, yo quiero que tú me digas qué significa un tigre que es un caballo en ascenso. Ahora va a ser el caballo, la imagen. No hay que confundir los animales. Un tigre que sí camina. No, por cierto, este es otro tema. No, por cierto, este es un tema que es un poco frígolo, pero que es inevitable, ¿no? Aquí está esta mancheta, ese tigre que sí camina, que es un saqueo de la campaña de Lucinchi con lo del sí y de la campaña de Carlos Andrés Pérez con lo de Camina. ¿Ustedes recuerdan este hombre que camina y el sí de Lucinchi? El Consejo Tribunal Electoral le dio la reformación democrática ayer y le ha prohibido a Copey usar el sí en la campaña de Lucinchi. Pero el de Copey se inventará otra cosa. Es un poco surrealista, porque tal como dice el machado, sí es un monocidado que pertenece al idioma. Lo que es obvio es que ustedes están haciendo cosas efectivas por el intento exitoso en este caso de que se arme un escándalo en torno a ello, aunque después abandonen el uso del eslogan. ¿Quién se le da la risa? Me parece muy interesante todo esto. En todo caso, lo de Copey, por supuesto, no es una exclusividad democrática. Yo quiero señalar aquí que el sí, utilizado por la solicitud en Argentina, es utilizado en la campaña interna de Copey, me recuerdo en eso. Antes de que utilizara Lucinchi, recordemos aquello de Céscalderas, sí. Es una procedencia de un oso deliberadamente con el sí escrito como utilidad en la campaña de Lucinchi, y lo del Pica Mina es el incidente. ¿Es igual al de Lucinchi? No, este, por cierto, no. Es una referencia a la campaña de Carlos Andrés en el año 73, este hombre es Pica Mina. Yo creo que lo importante, como dices tú, es una discusión sobre el fondo de Lucinchi, sobre los temas, sobre las propuestas que se realizan. Estas cosas son... Estas cosas son... No, pero... No hay cosas que... Hay una propuesta muy importante de Copey, que es la propuesta de la nueva democracia, los cambios fundamentales que hay que realizar en el país. Pero eso está muy bien, pero... ¿Y no ponen el riesgo ustedes de ocultar eso con estas cosas efectivas y que causan una discusión presencial? Bueno, yo creo que... Bueno, o sea, es el que plantea tú en esa campaña, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la discusión sobre el fondo de la propuesta. Pero imagínate cómo no se sentirá uno totalmente desconcertado cuando todos en Venezuela sabíamos que Luis Herrera era un hombre de lo que llamamos de Venezuela blanco, negro, café con leche. Y fíjate lo que dice Luis Alberto Machado cuando dice... Dicen que yo quiero comparar a Eduardo Fernández con el expresidente Herrera. Eso es una columna gigantesca. Siempre me he dedicado a defender la igualdad de la raza. En Estados Unidos me he reunido con líderes negros porque creo en el derecho de los negros a ser inteligentes. ¿Qué tiene? ¿Quiere...? ¿Qué quiere decir? ¿Usted no venga, ¿qué tal? Tergiversación de parte de gente de la acción democrática en relación con declaraciones de Luis Alberto Machado. Pero entonces... ¿Entonces Luis Herrera, según Luis Alberto, es bruto y negro? No, no, no. ¿Cómo es? Esa fue una tergiversación de unas palabras de Luis Alberto Machado que no tiene nada que ver con esto, por cierto. Ahora, yo quiero insistir sobre el fondo del asunto. Hay una propuesta de Cotay que se provoca de nuestro candidato, el compañero Eduardo Fernández. ¿Del paquete? Del llamado paquete al ganador. ¿Qué es importante? ¿De qué se trata? Se trata de que en Venezuela todo el mundo se queja con razón de la falta de continuidad en los gobiernos. De que un programa que se inicia en este gobierno, en el próximo gobierno, normalmente no se continúa simplemente porque lo inició el gobierno anterior. Entonces, quien sufre en definitiva es Venezuela, el país. Lo que se quiere definitivamente es que, de una vez, ahora, antes de las elecciones, esto es una cosa muy seria y de fondo, y creo que merece la discusión del caso, viendo el desprecio con que la dimora de los vellos rechaza esto de una manera superficial, y de Carlos Andrés Pérez, por cierto, también, que es un acuerdo previo a las elecciones sobre puntos fundamentales, programas fundamentales muy bien definidos, de forma tal de que el partido que gana las elecciones lo lleva adelante con el apoyo del partido opositor. De modo que haya programas de carácter nacional, el programa de la salud no sea el programa de vivienda de Copay, o el ya decirlo, el programa de vivienda de Venezuela, el programa de desarrollo agrícola no sea el programa de gobierno de Adéu o de Copay, en ese campo, sino el programa de Venezuela. Entonces, sacar del debate político cotidiano cuatro, cinco temas fundamentales. Y, por cierto, quiero señalar que hay una experiencia muy interesante y nos reunimos justamente hoy a las tres de la tarde en esta comisión que yo presido en el Congreso, donde está también gente de acción democrática como el doctor Arnoldo de la Valdón, Celestino Armas, o el martes, con el arte de las tres. Para definitivamente liquidar, es decir, acabar y definir, ya lo tenemos listo, un proyecto de ley de vivienda a quince años. Esto no es teoría, es una cuestión práctica concreta, que se yo. Y que es un ejemplo concreto de lo que puede ser el paciente. El acuerdo político a quince años, de modo que la política debe vivienda en Venezuela. Tal vez la... No sea la de Copa y yo la de Venezuela. Tal vez la... Esa es una relación para que el ganador no sea feliz. Como... Como cosa... Esa es la impresión de... Como dijo que la gente se ve. No, no, de una... De un juego de azar, ¿no? Es importante la idea, pues el concepto de la... Unir. Es un consenso previo. Es un consenso previo en algunas áreas. No solamente el que es importante el cómo, quizás es como el cómo lo dijeron. No suena bien. A lo mejor el que es... Pero lo importante es la que... Ahora, volviendo al mal resultado para Eduardo Sanández y para Copa y de esta encuesta Gaiter, dejémosla entre paréntesis, porque tú dices que hay otras que son distintas. Esta suele tener bastante aproximación en realidad. ¿No será que es significativo en el número y también en la importancia de las personas aquellos copellanos que por haber estado entusiastamente en favor del doctor Caldera y absurdamente en contra de Eduardo no se están incorporando a la campaña en que Copay ha resuelto su problema solamente en la superficie, pero que hay una inhibición de lo que se llamaría el calderismo con relación a la candidatura de Eduardo? Bueno, yo primero quiero poner en duda pues esta encuesta, es decir, hasta que no analicemos esta encuesta, porque no la doy como un dato. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La pregunta vale. Y segundo, en relación con la otra había un proceso... Tal vez la mitad de Copay no está trabajando. No, no, no es así, porque había un proceso progresivo, por ejemplo, tenemos casos a nivel nacional. El comando de campaña está integrado. Nosotros conocemos de gente que no vamos a mencionar que nos han dicho que ellos se atarzan totalmente. Pero hay un proceso, repito, de antelada amplitud a nivel de la dirección nacional. El comando de campaña está integrado por gente que participó activamente a nivel de la siguiente candidatura. ¿Dónde se ubicaba en este momento Juan Manuel Paz, por ejemplo? Juan Manuel Paz ha dicho públicamente que él va a ir con él a la campaña electoral, como él va a ir hablando. Pero no está en el comando de campaña. Pero se está incorporando a su idea. No, pero yo vi una participación de torta allá en el litoral. Y cada dos estados cada eso tenían una gente importante de ustedes ocupándose. Y a su país no está definido de la lista. Es que se dijeron cosas muy terribles. Se dijeron que el estero del candidato sería un premio a una forma de proceder anticopedana del partido que había desacorralizado. Después se dijeron cosas tan duras. Después se dijeron que el resultado sería inaceptable si favorecié a Eduardo. Uno no concibe que estos mismos hombres estén hoy trabajando por Eduardo. Bueno, como te digo, mucha gente no conoce a Copaí. Y por eso prevé reacciones diferentes de la gente. En definitiva, en Copaí prevé ese mucho espíritu del bien colectivo, del bien de la organización, del bien del país. Y por eso mucha gente... No, cierto pragmatismo no muy estimable porque cuando se dicen ciertas cosas no se deben recoger con tanta facilidad. En todo caso, lo concreto y lo importante es que había una apertura a nivel del comando de campaña a esta gente, por ejemplo, como Pedro Pablo Aguilar. Pero Pedro Pablo nunca dijo... Hay esta gente como Hilarión Cardoso que fue el director de la campaña del presidente Caldera. Él dijo las cosas. Bueno, Pedro Pablo Aguilar. No había una actitud de retaliación y exclusivo sino de participación totalmente de dirigentes muy calificados como estos. A nivel del interior hay dirigentes, presidentes del partido o dirigentes del partido que tuvieron posiciones diferentes que están incorporados plenamente al trabajo. Y hay un proceso progresivo. Y a la medida que la campaña tome calor más gente se va a incorporar. Y en este estado pues este es nuestro objetivo. Ahora, señor presidente, ¿no serían desde todo punto de vista conveniente que el expresidente Caldera sin necesariamente salir de la reserva que el mismo se ha impuesto y se inicie un mensaje claro a quienes lo apoyaron exhortándolos a cerrar filas en torno a Eduardo y disipando de esa manera la advertencia tan sombría que hizo en su intervención en el Congreso social. No sería sano eso. Prácticamente el doctor Caldera dijo que sería catastrófico Eduardo el presidente Caldera dijo algunas cosas muy importantes allí. Primero, que él ofreció su nombre pero que él acataba democráticamente el resultado del Congreso. No entendí las palabras del presidente Caldera que él no la impedía ni mucho menos desestimulaba a aquellos que lo habían seguido en ese momento a que no se incorporaran a la campaña. Pero no impedir no significa decir vayan, que es lo que debería decir. Y ha habido un proceso progresivo de incorporación que en definitiva si el presidente Caldera estuviera en desacuerdo con esto no se hubiera producido. nosotros todos deseamos la incorporación del presidente Caldera la queremos y por supuesto tenemos que respetar su actitud a quienes fueron seguidores en el reino interno de que apoyen a Eduardo sin reservas. Porque hay gente que todavía piensan que el doctor Caldera no veía como a los ojos una derrota de Eduardo Fernández. Y estamos entonces en la situación paradójica de que se piensa esto del doctor Caldera tal vez injustamente. mientras que Eduardo cuenta con el apoyo el espíritu y el orgulloso del presidente Herrera el apoyo que tal vez no desea. Bueno, yo quiero decir lo siguiente que el presidente Caldera combatió de una manera gallarda como dijimos antes democrática con las cartas sobre la mesa y no es hombre de este tipo de procederes de que vaya a tratar por otros medios No, 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 eso no hablamos. No, 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 si no retira lo dicho y como cada palabra el doctor Caldera es sustenta está grabada en papel y en las mentes de los venezolanos que estimamos mucho al doctor Caldera lo que él dijo es por el otro. Se da como una especie de advertencia contra el doctor. Miren lo que están haciendo miren lo que va a pasar él todo tiene su momento y su creche eso se va a decir eso se va a decir y el problema de Eduardo Herrera que los opos están tanto en Carabellera el problema del apoyo del expresidente Herrera a Eduardo Fernández bueno, que fue lo que dio motivo por cierto a esa información de que el machado de Alberto dijo que uno es blanco y otros negros son distintas. Una información totalmente inquieta y distorsionada en todo caso Luis Herrera está apoyando a Eduardo como lo apoyamos todos los copellanos y eso le conviene a Eduardo bueno todos los copellanos estamos apoyando a Eduardo Fernández ¿no? ahora la gente de Acción Democrática todos sabemos que Acción Democrática hubo un sistema principal va a ser recordado exactamente se trata de desviar el objetivo de la conversación digamos de la polémica sobre el pasado ajá ¿y cómo van ustedes a parar de desviar? Eduardo dice muy claramente que él asume como dirigente y como candidato de un partido la historia democrática de Venezuela con sus errores no solamente de la de Copa y la Acción Democrática con lo bueno y lo malo Eduardo es solidario del gobierno de los arreglos y no, no es solidario de los gobiernos democráticos de Venezuela partiendo de Rómulo Betancur hasta Jaime Lucín con sus aspectos positivos y negativos pero se considera ya lo he dicho que lo fundamental no es volver hacia atrás la vista sino hacia adelante y por eso creemos que lo fundamental es no perder el tiempo en esta campaña en discusiones secundarias sino concentrarnos en asuntos neurálgicos y fundamentales es lo que le interesa a la gente ¿qué vamos a hacer? Adel no voy a dejar que ustedes se salgan de esta situación nuestra línea de campaña nuestro objetivo de campaña es no distraernos de este tipo de cosas que no son fundamentales sino que lo fundamental es que vamos a hacer con el país que es lo que a la gente le interesa ¿cómo vamos a arreglar el problema de los rangers? ¿cómo vamos a arreglar el problema de los servicios? ¿cómo vamos a arreglar el problema del empleo? el problema de la agricultura de las exportaciones no tradicionales este tipo de cosas ¿qué soluciones prácticas le vamos a dar al país? para mejorar para que para componernos es casi imposible de un todo ahora uno de los argumentos más insistentes en favor de la candidatura del doctor Caldea en contra de la de Eduardo fue que sólo el expresidente Caldera garantizaba la polarización radical que COPE necesita para tener posibilidad de triunfo decía que sólo él podía garantizar ganarle al gobierno ¿qué es el programa? ¿me entiende ese argumento que fue sorprendido? yo creo que sin entrar por el cocir y va a rebatir ese argumento yo creo que la candidatura de Eduardo polariza altamente con la de Carlos Andrés por muchos sectores gobierno oposición acción democrática y sobre todo por algo muy importante Carlos Andrés representa de cierta forma y es una experiencia pasada Eduardo no representa una expectativa de futuro entonces esto sobre todo ha aprendido muchísimo en mucha gente joven yo me conozco mucha gente joven que antes decía yo no voy a votar yo no voy a votar en estas elecciones y ahora se siente ¿qué es eso? bueno ahora sí vamos a probar en tu opinión ha creado una expectativa muy grande sobre todo a qué grado llegará la polarización sobre 90% yo creo que sobre 90% para mí lo vista en la historia de la democracia la mayor que creo yo que se ha producido jamás bueno y ahora vamos a hablar con la ex ministra de educación Rufler Mendoñez que es actualmente presidente del consejo nacional de educación quédense con nosotros y ahora vamos a hablar y ahora vamos a hablar y ahora vamos a hablar y ahora vamos a hablar